El Fuego Olímpico La presentación ante el público De lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio Con el talento del NBC Con todo lo que sucede En torno a las transmisiones Que se verán en Estados Unidos Y con Juegos, con Dinámicas Etcétera, pero bueno Aquí está encendido Lo que es importante ver es El encendido ahí, ahí El encendido del pebetero Que fue sede Este estadio magnífico De Juegos Olímpicos en dos ocasiones Un lugar icónico Olímpico en este país Es este estadio 1932, 1984 Los Juegos Olímpicos Y ahora pues será sede también De los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Aquí está por ejemplo el cuadro de honor De lo que se vivió En los Juegos de la Dijícimo Tercera Olimpiada En 1984 Vamos a ver quién está por allá Porque hay varios mexicanos El cuadro de honor Recuerdan hace algunos días Estábamos en Atlanta Y poníamos la de verdad Segura, bueno pues aquí hubo Bastante más Medallistas El boicot de Rusia fue fundamental Ernesto Canto en los 20 kilómetros Raúl González en los 50 kilómetros Y así vemos Algunos de los mexicanos Evelyn Ashford de los Estados Unidos En los 100 metros Carl Lewis El legendario Carl Lewis En los 100 y los 200 Este pasaje que tiene El Coliseo de Los Ángeles Me encanta Porque está el lector De deportes de UCLA De 2019 a 1980 G. Day Morgan Joe Ferraro Que fue también uno de los grandes Promotores del deporte En la ciudad Walter O'Hmeili Que murió en 1979 Bean Scully Que fue la voz de los Dodgers De Los Ángeles Que ha sido eternamente La voz de los Dodgers De Los Ángeles Este hombre Que es todo un gran cronista Y así nos vamos viendo La gente que ha sido distinguida Aquí en California Bueno vamos a salir ya Del Coliseo de Los Ángeles Vamos a salir De toda esta fiesta Que está haciendo la televisora Y para darnos cuenta Exactamente de lo que es Gracias Have a good night Lo que es la La capacidad para hacer un estadio Dentro de un estadio Porque ahí Ahí está el estadio El LAFC El estadio donde juega Carlos Vela Y que es verdaderamente elegante Es espectacular Es un estadio muy funcional Pequeño Pero que lo hicieron prácticamente En el estacionamiento Vean esta Vean la diferencia que hay De esto a esto Nada Estoy haciendo sobre mi propio radio Y es La verdad Lo que Pues es la funcionalidad En un lugar donde estaba perdido Esta ciudad ya El centro de la ciudad Estaba Demacrado Estaba Estaba peligroso Estaba verdaderamente terrible Y lo han regenerado De una manera Maravillosa Y dentro de lo que es El centro De el Downtown LA Pues es esto ¿No? Es este tipo de De inversiones Este tipo de Situaciones que se dan Para que la gente Esté Estés bien Y la realidad Es que ha sido Magnífica Ahí está El Banco California Stadium Aquí está La casa Donde juega Carlos Vela Call Y donde la imagen Es Carlos Vela Por todos Y bueno Vean que maravillosa vista Del extraordinario estadio El extraordinario estadio Que tienen Los Ángeles Para los Juegos Olímpicos Y que bueno Vendrá con una remodelación Seguramente pronto Pero Este va a ser el escenario Para los Juegos Olímpicos Después de París ¡Suscríbete al canal!